Y a propósito del Movimiento Campesino y la Ley Canadera, que este viernes cumple seis años de su aprobación, conversamos con otra de las dirigentes del Movimiento Campesino, Francisca Ramírez, quien se encuentra exiliada en Costa Rica, y esto fue lo que nos dijo. Dona Francisca, ¿cómo reacciona usted ante la liberación de estos 56 presos políticos el día martes, entre los cuales están algunos de los líderes del Movimiento Campesino, como Medardo Mairena, Pedro Mena y otros? Bueno, lo abrazamos con mucha alegría, sabemos que ellos no debieron de haber estado presos, que tampoco tenían la razón de estar presos, porque en Nicaragua lo único que hemos hecho al pueblo es protestar, y que haber estado ellos más de 300 días ahí torturados, criminalizados por algo que no hicieron, no debiera haber pasado, y realmente pues es un golpe total para el gobierno porque no pudo demostrar lo contrario, porque haberlos liberado es que él no pudo demostrar que el pueblo estaba en lo incorrecto. Usted fue hasta hace unos años presidenta del Movimiento del Consejo Campesino por la Soberanía, la Defensa de la Tierra y del Agua. Ahora esa responsabilidad estaba bajo Medardo, que ha pasado detenido por la dictadura. ¿Cuál es la relación entre su liderazgo y el de Medardo? Es decir, ¿hay una división del Movimiento Campesino o están trabajando juntos? Nosotros desde el 2013, como Movimiento Campesino, teníamos algo en común, que era luchar en contra del proyecto del canal interoceánico y luchar por nuestras tierras, por la soberanía, en Nicaragua nos unía. Por eso era un movimiento campesino, actónomo de diferentes procedencias por la defensa de la tierra, el agua y la soberanía. Nosotros sabíamos que ahí habíamos de diferentes procedencias, pero con algo en común, que era defender las tierras. Entonces, nunca estuvimos divididos, siempre luchamos por la autonomía del movimiento, porque habíamos de diferentes procedencias. Nosotros siempre no estábamos de acuerdo que el movimiento estuviera centralizado a ninguna fila política, ni a ninguna bandera política. Siempre dijimos que el movimiento tenía que ser bajo la bandera azul y blanco. Entonces, nunca estuvimos divididos, sino que siempre estuvimos luchando por la defensa de la tierra y la soberanía. ¿Usted tiene alguna expectativa de encontrarse con Medardo? Bueno, él está recién salido de la cárcel en este momento. Usted ahora está en Costa Rica. ¿Es posible que se produzca algún reencuentro entre ustedes? Claro. Si en aquel momento luchábamos por defender las tierras, hoy tenemos algo más que es defender a Nicaragua. Y eso nos tiene que unir a todos los nicaragüenses. Hoy no tenemos que ver nada del pasado, sino ver cómo logramos una Nicaragua diferente. Entonces, ese precio que los presos han pagado en las cárceles, que esas madres que no tienen a sus hijos, también es algo que nos debe de unir al pueblo de Nicaragua. Yo digo que es injusto lo que está haciendo el gobierno y que lo que está haciendo no los desaúne, nos tiene que unir al pueblo de Nicaragua. Y eso hoy es un compromiso que no debemos de vernos de dónde somos, sino que como nicaragüenses luchar por Nicaragua. Este viernes se cumplen seis años de la aprobación de la ley Ortega One, la ley canalera, que fue lo que dio origen al nacimiento de este movimiento campesino en protesta por el proyecto Canalero. ¿Cómo se ve usted a sí misma? ¿Cómo ve el movimiento campesino seis años después? Realmente Daniel Ortega era un violador de derechos humanos. Nosotros ya veníamos siendo violados nuestros derechos desde muchos años atrás. Y realmente fue una lucha muy difícil, pero también una lucha muy importante porque los campesinos luchamos con mucha fuerza, a pesar que ya vivíamos una represión. Sabíamos que un día el pueblo tenía que reaccionar y que el pueblo tenía que convencerse que Daniel Ortega era una persona que no debía estar en el poder porque era violador de derechos y que nosotros lo veníamos pronunciando como movimiento campesino. Nosotros le pedíamos al pueblo de Nicaragua que pudiera despertar y que pudiera ver que Daniel Ortega nos iba a llevar al cabo y que Daniel Ortega fue capaz de entregar la soberanía de Nicaragua. Era capaz de hacer lo que hoy hizo, asesinarnos al propio pueblo, a los propios soberanos de Nicaragua. Esa ley todavía está vigente. Hay una demanda nacional que la han representado ustedes de su derogación, que ha tenido un gran apoyo nacional. ¿Tiene usted esperanza de que la ley 840 será eliminada? Estamos muy claros que nosotros teníamos que resistir porque el proyecto no se diera, pero hoy ya trascendió. Ya hoy sabemos que mientras Daniel Ortega esté en el poder no se va a ser derogada la ley. Entonces cuanto antes tenemos que luchar siempre porque realmente Daniel Ortega pague por todas las violaciones a derechos humanos y sabemos que hasta que haya un nuevo gobierno vamos a poder anular la ley. Y hoy pues sabemos que tenemos algo más que es lograr alcanzar justicia para las víctimas y que realmente paguen por todos los crímenes que han hecho los paramilitares, los policías y que realmente pues haya una presión internacional porque es lastimoso que el ejército de Nicaragua haya visto que salieron una tercera fuerza armada, que ha asesinado al pueblo, que lo han visto, que se ha comprobado y que hayan callado. O sea, se han hecho, han callado, han otorgado. Decimos nosotros que también son parte de la violencia que se ha vivido en Nicaragua y hoy pues nosotros esperamos que no lo vamos a rendir, vamos a seguir la lucha. Sabemos que muchos nos hemos venido para el exilio, por la represión y porque no hay garantía de derechos en Nicaragua, pero lo tenemos que ver como una oportunidad para organizarnos y regresar a defender nuestra Nicaragua. Hace unos meses usted me habló de la expectativa de un conjunto de trabajadores campesinos como usted aquí en Costa Rica de iniciar proyectos agrícolas, de iniciar un proceso de siembra. ¿Piensa usted permanecer acá un periodo prolongado o considera que puede ser un exilio corto? Nosotros estamos buscando algunas alternativas de autosostenibilidad, no para quedarnos, sino para organizarnos. Sabemos que si un ser humano no tiene garantías de alimentación tampoco puede pensar bien. Entonces estamos buscando algunas alternativas de autosostenibilidad para poder mantener la organización y cada día hacernos más y buscar mecanismos de estrategia para retornar a Nicaragua. Porque sabemos que solo el pueblo salva al pueblo y que si el mismo pueblo no nos organizamos para alcanzar justicia para las víctimas que han sido asesinadas por el dictador Ortega, pues no lo va a hacer nadie. Sabemos que somos nosotros mismos los nicaragüenses que tenemos que luchar para alcanzar justicia y para que haya reparación y no repetición. ¿Qué espera de la Alianza Cívica en este momento en el que se abre muchas interrogantes sobre la negociación política y por el otro lado de la Unidad Nacional Azul y Blanco? La Alianza Cívica ha dicho que está incorporando al movimiento campesino. ¿Usted ha tenido algunas posiciones críticas en relación a esa representación? Bueno, nuestra posición como movimiento campesino fue siempre que nosotros nos representaba a Medardo Mairena y que nosotros exigíamos que la Alianza Cívica obligara a que Medardo fuera liberado para que siguiera representándolo. Entonces nosotros en estos momentos lo que estamos esperando es que se vuelva a recuperar Medardo en la Alianza porque sabemos de que él siempre consultó con los campesinos y nosotros es la persona que estamos esperando que sigan representando el grupo de campesinos. Sabemos que en estos momentos tenemos algunos desafíos porque nunca vimos al gran capital o a los grandes empresarios al lado del pueblo, pero hoy yo creo que es necesario que hagamos la unidad de diferentes sectores porque tenemos un problema en común que es un dictador que está asesinando al pueblo y que eso nos tiene que llevar a hacer una reflexión de unidad en este contexto que estamos aunque después que alcancemos una democracia pues cada quien piense como quiere y donde quiera pero en estos momentos tenemos que buscar la unidad de los nicaragüenses. ¿Cuál es la situación de sus comunidades, de sus compañeros en la Fonseca, en las distintas comunidades de Nueva Guinea? ¿Están de alguna forma bajo la presión o represión del régimen o la situación está diferente? Ha habido demasiadas amenazas, inclusive en las zonas rurales, montañosas, el ejército ha andado operando entra como una manera de mandar un mensaje que ahí están, o sea, en las zonas rurales el ejército ha estado ha estado circulando en las zonas de nosotros, ha entrado unas dos, tres veces en este periodo del ejército y entra de noche, a nadie le dan una explicación dónde van, qué hacen, pero entran, ha estado entrando entonces sí, ha habido una represión, pero también el pueblo está muy dispuesto a seguirse organizando y seguir luchando, sabemos verdad que es difícil, pero que lo tenemos que hacer.